Lo pepearon y no solo le robaron sus objetos más valiosos, sino también hasta el último céntimo de todas sus cuentas bancarias. El día 25, transferencia en cuenta 30 mil soles, dice acá. Después transferencia a cuenta propia 6 mil 385. Este ciclista salió de su departamento por la noche a beber con un hombre que conoció a través de un aplicativo de citas en línea. Se reunieron en un resto bar en el distrito de San Miguel. Los tragos iban y venían. Comimos algo, los videos de la cámara no pueden probar eso, tomamos algo también y eso es la una, subimos a la parte del karaoke, pedimos un trago más y no me acuerdo después más nada. El denunciante despertó con dificultad para ponerse de pie. Luego llegó el amargo asombro. Se llevó mi bicicleta Jack, una anaranjada, mi mochila celeste y dentro de la mochila se llevó una MacBook que está valorizada casi 4 mil soles y se llevó toda mi billetera con mis cuatro tarjetas de crédito. El dinero que se retiró de sus tarjetas suma más de 70 mil soles. Es un ahorro de toda mi vida, yo había ahorrado más de 11 mil dólares, tenía más de 35 mil soles y tenía todas las líneas de crédito, todas mis tarjetas bancarias, tarjetas de crédito. Yo en marzo iba a hacer un viaje en Europa que ya me lo había comprado y no puedo, ahora no puedo endeudarme porque no tengo dinero. La denuncia del robo que se produjo la madrugada del 25 de enero fue interpuesta en esta comisaría. Lamentablemente la policía aún no tiene acceso a todo lo grabado por las cámaras de videovigilancia. Por lo pronto solo hay estas dos fotografías del presunto delincuente en el momento que se llevaba el botín. El agraviado viene recorriendo la Costa Verde con la esperanza de encontrarlo y así recuperar lo que con tanto esfuerzo le costó adquirir.